¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 A ti que te has sentido, que yo soy un querido, cuando en la venta de tu puerta hiciera mi bonillo, que un día se volviera. Duele, que los campos siguen verde, y la casa de la blanca, colores de la bandera, me levanto en el alma. ¡Bien! 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 Y te tenga que olvidar, de noche, de noche, de noche, de noche, de noche. ¡Bien!